En desarrollo de nuestra gestión social, llegamos a zona rural del área de influencia con nuestros servicios médicos de calidad a través de las brigadas de salud. Durante este 2024 se han desarrollado ocho jornadas con los servicios gratuitos que incluyen medicina general, odontología, optometría, psicología y citología. Gracias Isagen por ser ese buen vecino con nuestras comunidades y esperamos que siga promoviendo estos espacios de brigadas de salud, capacitaciones y el fomento a la educación en nuestros sectores. Participamos del lanzamiento del proyecto turístico Topocoro Cajazán, una propuesta que incluye un acuerdo de conservación por parte de la Caja de Compensación Familiar, entidad que se compromete a ser un buen vecino del embalse Topocoro, enfocándose en la preservación y conservación de la franja de protección. Nosotros hace cuatro años venimos trabajando en el desarrollo de ese proyecto en 31 hectáreas de terreno que tenemos sobre el embalse, que busca sin lugar a duda un espacio para reconocer ese valor patrimonial inmenso que tiene la represa, que tiene su entorno, alrededor de un concepto de turismo regenerativo, que busca realmente más que un espacio para divertirse, un espacio más que para descansar, también un espacio para aprender. En Isagen, el camino de promover un turismo de calidad y sostenible en Topocoro viene desde el año 2002, dos años antes de que se conformara el embalse como hoy lo conocemos. Es de exaltar que a través de la ordenanza 038 de 2017, la Asamblea de Santander autorizó al gobierno departamental para que se adoptaran los lineamientos y directrices para usos alternativos del embalse. Esta es la primera vez que en Colombia se aprueba un proyecto para ordenar los usos de un embalse. Gracias.